¿Qué onda Nidarios? ¿Cómo están? Gracias por estar una vez más aquí. Y bueno, el día de hoy les vamos a mostrar cómo armamos la casa del nuevo integrante de Nidario MX. Así es, vamos a mostrarles cómo hacemos una casa para nuestra nueva chinchilla. Bueno amigos, como podemos ver aquí ya estamos en la construcción de la casa. Estamos utilizando dos jaulas porque pues las chinchillas necesitan mucho espacio. Necesitan andar corriendo, trepando o brincando, sobre todo brincando. Entonces se tiene que ir para arriba. ¿Qué estamos haciendo ahorita, Lies? Estamos uniendo dos jaulas y estamos utilizando unos cinchos para mantenerlas juntas. A ver, ¿qué cinchos estamos usando? Estos. Mientos. Así que esto va a quedar chingón, chingón, chingón. Bien, ¿qué onda amigos? Pues ya quedó la jaula, ya quedó bien firme, bien asegurada. Ahora falta enmallarla, ¿no? Sí, porque como son bastante escapistas, se pueden salir por estos huecos. Y además son roedores. Entonces va a ser fácil que se salgan por aquí. Pero ya quedó firme, la vamos a enmallar y posteriormente le vamos a empezar a meter diferentes pisos, juguetes, este, pues ya saben, hamacas, cositas para que ande de arriba para abajo, sus refugios. Lo van a ver. Y bueno, después de haber juntado las jaulas y ya están firmes, ahorita estamos cortando la malla que le vamos a poner para que, pues, obviamente no se escape. Entonces, ¿cómo vas? Muy bien. Bueno amigos, vamos a comenzar a enmallar y vamos a mostrarles todo, 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 todo el proceso de cómo va quedando esto. Lies, ¿estás lista? Lista. Y cuéntanos Fer, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos ya terminando de asegurar la jaula, el encierro de la chinchilla, que pues al final va a ser su casa para que, pues, viva aquí mientras nosotros no estemos presentes y para que duerma. Porque, pues, al ser un animal tan activo, pues, obviamente le tenemos que dar enriquecimiento ambiental, tenemos que jugar con ella y etcétera. Si se dan cuenta, es bastante alta, yo mido un 80, es bastante alta, ¿por qué? Porque las chinchillas, en su hábitat natural, viven en las rocas y andan brincando y acá de hecho brincan bastante. Entonces, siempre se recomienda, como los camaleones, que se tenga un encierro más alto que ancho y en este caso se le van a poner diferentes plataformas, diferentes repisas y escaleras y todo eso, para que el animal pueda estar subiendo, bajando, trepando, brincando de un lado a otro en sus horas de actividad cuando no estemos nosotros presentes. Presentes. Pues hay que darles lo que el animalito necesita, se los hemos dicho bastante en redes sociales, los animalitos no son juguetes, entonces hay que darles calidad de vida y hay que siempre investigar primero qué es lo que necesita el animal para tenerlo todo listo para cuando llegue. Y bueno, estamos buscando hacerle algo funcional, porque muchas cosas de las que ven en internet son carísimas y no tienen las dimensiones adecuadas, entonces estamos haciéndolo con cosas que podemos encontrar nosotros en nuestra casa. Así es, sí, pues nosotros. De forma económica, claro, sí. Sí, no, pues nosotros tenemos estas jaulas, como ya lo vieron, pues las adaptamos, las unimos, etc. Hay que tener los recursos para mantener un animal a la hora de comprarlo, pues también hay cosas que dices, está manchado. Claro, claro. Entonces, si nosotros podemos hacerla y habituarla a sus necesidades, mejor. Así que pues ahí vamos, ahí vamos. Bueno amigos, ahora vamos a hacer la base para el hábitat, lo vamos a hacer con esta madera y además le vamos a hacer una charola para poder limpiar fácilmente sin tener que desmontar un montón de cosas. Entonces va a ser la base y le vamos a hacer una charola que sea fácil sacar, limpiar y volver a meter. Así que vamos a verlo. ¿Qué onda amigos? Pues es un nuevo día. Ya terminamos la base, como acaban de ver. Ya está la jaula, ya está la base. Ahorita, el día de hoy, vamos a hacer las plataformas para que la chinchilla pueda andar corriendo, brincando y andando por ahí, dando lata. Y también vamos a hacer un par de casas para que tenga refugio y tenga un lugar donde dormir y donde sentirse 100% segura. Así que, pues obviamente para no hacer el video súper, súper largo, les vamos a dar unas tomas épicas de cómo vamos haciéndolo, cómo vamos cortando, cómo vamos lijando, etc. Todo es do it yourself y venga, a darle. ¿Cómo vas? Bien. Amigos, son las 10 y media de la noche y seguimos trabajando ya para terminar y poder mañana disfrutar nada más del hábitat de nuestro animalito y poderse los presentar. Bueno, seguimos trabajando, aquí tenemos una repisa ya, una de las repisas terminadas, tenemos ya dos montadas que ahorita se las vamos a mostrar. Entonces, pues ahí vamos, ¿ahí vamos? Todo chido. ¿Al millón? Al millón. Bueno amigos, pues ya es la una de la mañana, estamos exhaustos, pero terminamos, terminamos. Y ahorita pues a descansar y de todos modos también por la luz, mañana, mañana les mostramos cómo quedó. Adiós. Y bueno amigos, aquí está la nueva integrante de Nidario MX, pimienta, la chinchilla. ¿A poco no es hermosa amigos? Vean la que tranquila está. Pimienta es una chinchilla de tres meses de edad. Por eso nos tardamos tanto en armar su casa porque queríamos que ya estuviera lista para recibirla, ahora es feliz en su nuevo hogar, se tiene que acostumbrar a nosotros. Y pues bueno, las chinchillas son un animal en peligro de extinción, habitan en los Andes de Sudamérica, Perú, Chile y Argentina. Pero actualmente se pueden conseguir bastante fácil de legal procedencia, nacidas en cautiverio. Pimienta nació en cautiverio, tenemos toda su documentación en regla de su legal procedencia. Y pues bueno, ¿a poco no les encanta? Coméntenos aquí en el video qué les parece, ¿les gustó o no les gustó? ¿Tiene cara de pimienta o no? Es una hermosa hembra amigos, véanla nada más, qué chula está. Y es un desmadre, es loquísima, corre toda la noche, tira su esquinero. Pero bueno, le encanta bañarse. O sea, nosotros quisimos tener esto antes y eso es lo que hay que hacer porque hay que adecuarlo a sus necesidades. Necesita un refugio, necesita un esquinero donde hacer sus necesidades, necesita tener enriquecimiento ambiental. En tanto a juguetes y otras cosas que la puedan entretener, pusimos por eso los tubos, ¿no? Y la hamaca, en la que se pasa toda la noche, divirtiéndose. Brincando de un lado a otro. Entonces amigos, aquí está. Esta es la razón por la cual la semana pasada estuvimos muy desatendidos en la página y en todas nuestras redes. Pero bueno, valió la pena la verdad. Así que despídense de pimienta. Amigos, díganle adiós a pimienta. Y les repito, véanla, es que es súper ágil. Es hermosa, ¿no? Es el único mamífero que carece casi completamente de parásitos externos porque su pelaje es muy denso. Son animales muy limpios y se bañan en mármol, en marmolina, que es un polvo muy fino de mármol. No les puede caer agua porque se pueden enfermar. Entonces, si quieren un video de los cuidados específicos de las chinchillas, también aquí en los comentarios. Déjenlo aquí en comentarios si quieren un video específico de cómo cuidar a una chinchilla. Porque hay que hablar de muchos aspectos de su biología que son muy importantes. Hay que tenerlos en cuenta para tener todas estas cosas listas. Así es amigos, entonces ya las vieron en varias tomas. Ahí está su casa. Aquí está su casa. Ya la vieron en las tomas épicas. Ahí está. Pues bueno. Muchas gracias amigos. Si les gustó el video denle like, compártanlo, suscríbanse al canal si quieren más contenido de este estilo. Y comenten qué es lo que les gustaría ver en el canal. Síganos en nuestras demás redes sociales. Nosotros somos NidarMX. Yo soy Fer. Yo soy Les. Y nos vemos la próxima. Chao. Adiós pimienta. Diles chao. Chao.